¡Seguimos bailando! ¡Banadieto! ¡En el cielo! ¡Arriba! ¡La gente de Chabarani! ¡Quiero ver manitos arriba! ¡Esto es de siena! ¡Manitos! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡La bolsita! 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 ¡Cómo dice! ¡Prometido enamorarme nunca más! ¡Pero hoy! ¡Me vuelto a caer! ¡Lluyme! ¡El amor que se cruzó en mi camino! ¡No sé más! ¡Que hacerme sofrir! ¡Ay! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡La bolsita! ¡Eso! ¡La bolsita! ¡Eso! 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 ¡Y! ¡Qué где de los novios! ¡Así! ¡Para más sabidos! ¡Para más sabidos! ¡Para más sabidos! ¡Andamos! Salito, riquito, salito, riquichito ¿Dónde está más de eso? ¿Dónde está más de eso? Pero he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré, esto es tu prima por su amor Te voy a hacer, te voy a hacer, esto es tu prima por su amor